Ahora que hubieron actos vandálicos en Juárez, porque el gobierno del estado está retomando el mando en un reclusorio, porque ya sabemos la situación de los reclusorios, y el gobierno del estado tomó esa decisión, desde luego que hubo una reacción, porque muchos delitos, sobre todo los que tienen que ver con extorsión, están saliendo de reclusorios. Entonces, el gobernador de Chihuahua toma la decisión, nosotros apoyamos eso y hay actos vandálicos. Pero ¿qué sucede?, que quienes llevan a cabo esto desgraciadamente son jóvenes adictos, contratados, ya no tienen, y eso es lo que yo espero que se logre, base social.